¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz miércoles a todos y a todas. Hoy día 10 de enero, 10. Espero que sea la nota que le pongáis cuando terminéis vuestro día. Ha sido un día de 10, entre otras cosas porque he estado con Albert, con mi amigo Albert, y me ha estado informando de todo el merequetengue y la crónica social. Hoy día de revistas, como sabéis, los miércoles en España, vamos a hacer un repaso por todas las portadas de las revistas y nos vamos a quedar con, al final, la revista Hola y a profundizar un poquito en esa fiesta, en la fiesta de Blas, no, en la fiesta de Juan Carlos, del Rey Emérito, en esa fiesta de 86 años, creo que era el cuarto aniversario que celebraba desde que está en Abu Dhabi. y el primero en 6 años. Bien, llegaremos a la fiesta y os daré, eso sí, con el Domènech Style, todos los detalles de la fiesta de Juanca en esa isla donde vive, la isla de Zaya Nuray, la isla de Zaya Nuray, no confundir con Zara Nuray, porque si no lo hubiera comprado Amancio Ortega. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Marta Ortega, 40 años. Antes de empezar, dos cosas. Primero, suscribiros, suscribiros a este canal, cada vez somos más castorcitos y castorcitas. Y luego quiero hacer una rectificación, gracias a vosotros. Ayer hablábamos de la exclusiva de Amador Moedano y de su situación económica, que yo atribuí, porque así lo dijeron en Telecinco, en Vamos a Ver, parece ser que la exclusiva la dio el periodista y youtuber Ricky García. Gracias por los comentarios alertándome sobre ello. Desde aquí pedir disculpas a Ricky y vamos a atribuirle la exclusiva a él sobre el tema de Amador Moedano. Bien, hechas estas acotaciones importantes, vamos, si os parece, a repasar la prensa del corazón. Hay dos tipos de semana, para mí, en los kioscos de Rosas, en los kioscos de la prensa rosa. Aquellas semanas donde las revistas marcan muchos de los temas de los que se va a hablar y aquellas semanas donde lo que hacen las revistas es precisamente recoger algunos temas de los que ya se ha hablado. Informativamente hablando, cuando eso sucede, es algo, bueno, desalentador para mí, pero creo que estamos en esa semana, ¿no? Donde, como veréis, no hay prácticamente exclusivas nuevas y se está hablando más de los temas que arrastramos que de temas futuros. Vamos, por ejemplo, a la revista Semana, aquí tenéis, abriendo con ese enfrentamiento entre Ana Obregón y Alessandro Lecchio, según la revista Semana, Alessandro Lecchio estaría muy molesto y se ha visto obligado a defenderse tras unas polémicas palabras de la actriz. Todo esto que veis aquí tiene que ver con la información de Informalia sobre, que hicimos un vídeo sobre ello, sobre esos supuestos fondos que Ana Obregón no habría donado todavía procedentes de la venta de libros y de las exclusivas y que iba a dar en parte a esa fundación Alessandro Lecchio. De alguna forma, Ana Obregón, hablando con los periodistas, insinuó que esa información solo podía haber salido de una parte, o dejando abierta, vaya, que dejó abierta, al menos en boca de los periodistas, la posibilidad de que la información la hubiera filtrado el propio Alessandro Lecchio, algo que a él le molestó, luego aclaró que una cosa es la actividad de la fundación y otra cosa son las cuentas de Ana Obregón, en fin, que parece que hay este distanciamiento entre Ana Obregón y Alessandro Lecchio que ya viene desde las gestiones y el nacimiento de su nieta, de Ana Sandra, hasta donde sabemos, Alessandro Lecchio todavía no ha ido a conocer personalmente a Ana Sandra, a la hija de Ales Lecchio, a la hija biológica, a su nieta biológica, y tampoco estuvo en el bautizo. Y completan la información con Gabriela Guillén al límite, que es aquel comunicado también del que os hablé en el vídeo de ayer, y un clásico, un clásico que como veréis tiene su continuidad en la revista Lecturas, Carmen y Terelu unidas en sus Navidades más difíciles. Dejen de engañarnos, cada Navidad es difícil para la familia Campos, o sea, el titular de la Semana Santa más difícil, las Navidades más difíciles de las Campos, lo arrastramos desde que existe la Semana Santa. O sea, Poncio Pilatos se lavó las manos, pero cuando se lavó las manos era para decir, yo no quiero decir nada, pero esta va a ser la Semana Santa más difícil para las Campos. Sí, sí, bueno, que ya lo sabemos, que son las Navidades, siempre, cuando, el año pasado era porque preocupaba la salud de su madre, hace dos años era porque su madre quería ir a televisión y no tenía un programa. Eso sí, luego a sacar las garras, las uñas y a decir que nadie hable de nuestra madre. Cuando ellas mismas, ¿qué están haciendo? Cliticlin, 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 facturar, facturar a costa de su madre. Homenaje en televisión española a la televisión de todos y aquí tenemos la directora de ese homenaje, que fue una de sus hijas, Carmen Borrego, ofreciendo la enésima entrevista, en este caso para la revista Lecturas. Así es la casa que ha heredado de su madre, esta es la excusa, pero ¿cuál es el subtítulo? Tras su muerte he estado al borde del precipicio. Bueno, me sabe muy mal, de verdad, la muerte de María Teresa Campos, pero como cualquier muerte de un padre o una madre, de un ser humano. No intentemos hacer pasar a los famosos como seres extraterrestres o alienígenas. Lo más normal para los seres humanos es que cuando tienes una pérdida, un padre, una madre, no digamos ya un hijo, lo pases mal. Pero en fin, la diferencia entre unos y otros es que probablemente tú, castorcito y castorcita, que me estás escuchando y que lo has tenido que pasar mal en algún momento, quizás estos días, tienes que quedártelo para ti o compartirlo con los tuyos y ya, y esta gente, y esta gente alivian un poquito el dolor a golpe de exclusiva. Y piti bling, piti bling, eso sí. Luego, cuando alguien habla de María Teresa Campos, bueno, yo creo que ya es momento de dejar a mi madre al margen de todo esto. Si son ustedes, Terelu y Borrego, Borrego y Terelu, son ustedes las primeras que hablan de su madre en los medios. Por favor, un poquito de coherencia, ¿vale? Bien, Gabriela da a luz al hijo de Bertín, protagonismo para Gabriela. Si algo me ha llamado especialmente la atención también es que ninguna revista apuesta en portada por la muerte de... bueno, apostar no sería la palabra, ¿no? Pero refleja en portada la muerte de Arevalo. Ni una, como veréis. Gabriela da a luz al hijo de Bertín, el bebé y yo hemos estado a punto de morir, que también es algo que nosotros ya hicimos el vídeo pertinente, y el artículo de Pilar Eire que habla de esa exótica fiesta del rey emérito, de la que hablaremos en unos minutos. En nada, aguántame ahí, porque antes... No me vas a tener que aguantar 10 minutos, tranquilo. Pero sí que antes vamos a ir a la revista 10 minutos, que ahí sí que le dan todo el protagonismo. Fijaros, para Gabriela Guillén, no quiero ir a hablar de Bertín, aquí han actualizado algo más la información. El cantante ha dicho que no va a ejercer de padre, y el bebé es lo único bueno que tengo. No duermo nada, solo tenéis que ver mi cara. Bueno, pues bienvenida al club de la gente que no dormimos nada últimamente, Gabriela Guillén, otra cosa que también nos suele pasar. No convertamos en extraordinario lo que puede ser habitual. Tenemos muchísima gente que por motivos muy distintos estos días no estamos durmiendo nada. ¿Ves mi cara, Tom? ¿Ves mi cara? Que decía mi Melissa Pinto. Bien, esta es la información principal. También hay un apartado para Leonor, sobresaliente en ese debut en la Pascua Militar. Carmen y Terelu, y el homenaje a Campos, y rescatan esta historia de Mónica Cervera, que es una actriz de la que se avecina, y que tuvo que estar unos días a la indigencia, y es una historia que están destacando muchos medios a rueda de comunicación. Y finalmente sí que ya nos vamos a la revista del saludo. Hola. ¿Por qué no te callas? Que ya llevas 10 minutos y todavía no has hablado de mí, y me has puesto en la miniatura. Pedazo de cabeza de chorlito. Oiga, su majestad. Bueno, bueno, bueno. Por cierto, poco se habla de las miniaturas preciosas que nos hace Zoe. Yo creo que tenemos las mejores miniaturas de YouTube, pero está muy mal que lo diga yo, ¿vale? ¡Bien! ¡Vámonos a la fiesta del rey Don Juan Carlos! Hola nos desliza detalles e imágenes en exclusiva para la revista Hola, como esta que ven de rey Juan Carlos con el sable, a punto de, no sé si a punto de cortar la tarta, o pensando en alguien especial, la cornala va para allá. Y esta fotografía que también es importante que veis en la parte inferior, porque así, con esta estampa familiar en fila, es como recibió el rey Don Juan Carlos a sus invitados en la mansión en la que está viviendo en Abu Dhabi, y bueno, concretamente en esta isla de Zaya Nuray, donde se celebró su cumpleaños. Bueno, hubo dos partes, un almuerzo en el restaurante, os lo digo por si queréis ir, un día de estos, Four Seasons, Seasons, perdón, Four Seasons de Abu Dhabi, esto en un fin de semana, lo tenéis visto, ¿de acuerdo? Y luego ya hacia las 8 de la noche, 5 de la tarde hora española, las 8 de la noche en Abu Dhabi, en esa isla, se trasladaron precisamente con una embarcación, 70, 80, casi 100 invitados que estuvieron en esa fiesta del rey emérito para celebrar esa velada cargada de emotividad y música, también veréis que hubo flamenco y los del río. Antes de ir a esta estampa, como sabéis, la fiesta, a pesar de que las dos infantas, Elena y Cristina, viajaron unos días antes para ayudar con los preparativos, esta fiesta, que insisto que es la primera que ha podido celebrar el rey don Juan Carlos de aniversario en los últimos 6 años y el cuarto que celebra en Abu Dhabi, ha sido básicamente preparada o la iniciativa de la fiesta, ha sido del armador Pedro Campos, su compañero del alma en las regatas, Miguel Arias, que es el dueño del restaurante Flanagan, el abogado Jerónimo Páez y el doctor Eduardo Anitúa, que es odontólogo y por cierto, el odontólogo de confianza del rey don Juan Carlos hasta el punto, y esto es así, que el rey don Juan Carlos tardó dos años en ir al dentista, ya cuando se marchó para Abu Dhabi tardó dos años a la espera de ir a Vitoria a la consulta de su amigo, de Eduardo Anitúa, su majestad, vaya al dentista, dos años sin ir al dentista, que ya no va a venir el ratoncito Pérez, ya se lo digo yo que el ratoncito Pérez no va a venir, va a venir otro tipo de ratoncito a lo mejor que le deja algún regalito, hola, hola, soy el ratoncito Jaime del Burgo, ¿a qué tiene? su majestad, anecdotario, de la reina Leticia, bueno, pero eso no va a pasar, porque Jaime del Burgo, ahora que nadie diga que le estoy comparando con un ratoncito, no, simplemente por los regalitos, por los regalitos que dejo, es que se les tiene que explicar todo, bien es importante que se queden con esta fotografía así, en fila india, recuento de nietos, recuento de nietos, de los ocho nietos que tiene el rey don Juan Carlos, acudieron cuatro a ese, a esa celebración, cuatro, lista de convocados de izquierda a derecha, aquí tenéis Irene Urdangarín, con ese vestido de formas geométricas, en blanco y negro, tenéis a Pablo, ambos hijos de la infanta Cristina, que es quien está sujetando de un brazo al rey don Juan Carlos, por cierto, la infanta Cristina sigue luciendo ese anillo de casada, de Iñaki Urdangarín, claro que sí, lo primero es la dignidad, el rey don Juan Carlos al centro de la imagen, su hija doña Elena a su izquierda, a la derecha de las imágenes, con ese gesto cariñoso cogiéndole la mano, y luego ya están los hijos de la infanta Elena, Victoria, Victoria Marichalar, Victoria Federica, con ese vestido negro en escote V, por cierto, este vestido que también luce la reina Leticia, pero en blanco, y Froilán, Felipe de Marichalar, Froilán, con este traje oscuro también, y el primer botón de la camisa desabrochado, igual que Pablo, para darle un tonito más desenfadado al tema. Esto era lo que se encontraban, esta estampa fue la que se encontraron los invitados cuando llegaban a esa a esa isla de Zaya Naray, Nuray, perdón, según nos asegura la revista Ola, en una noche estrellada, y se encontraban con un árbol de Navidad gigante, no es el de Vigo, no es el de Badalona, pero se ve que era bastante girante, decorado en rojo y blanco, una bandera de España, flanqueando la puerta hasta el techo y al rey emérito don Juan Carlos sin el sable, sin el sable, a mí me hubiera acojonado un poquito, eh, hola, bienvenidos, uno de ustedes morirá esta noche, vamos a jugar al cluedo, no, no, no pasó esto, sin el sable, ya, en esta, en esta formación, de acuerdo, a ver, qué más ha trascendido de esta, de esta fiestuqui, a ver, a él le cantaron, evidentemente, como no podía ser de otra forma, el cumpleaños feliz, pero parece ser, según dijo la periodista especializada en la Casa Real, eh, María Ángela Alcázar, que no, que el rey, esto de que le canten el cumpleaños feliz, no, eh, no le gusta, no le gusta, no le gusta mucho, pero hubo un momento en el que, efectivamente, le tuvieron que cantar junto a los del río, eh, los, eh, los cantantes, los del río, que conocen a, al rey don Juan Carlos desde hace años y han hecho ya diferentes espectáculos para él, pues cantaron ese cumpleaños feliz, entre otros hits, bueno, eh, yo no conozco un grupo que, que, pueda vivir tanto de una canción como es los del río su Macarena, es como, ya está, ya lo hemos hecho todo en la vida, ¿no? Pues efectivamente, la Macarena también sonó, eh, o también la interpretaron en esa fiesta de celebración de los 86 años y además asegura la revista que de las primeras en salir a bailar el tema fueron las hijas del rey don Juan Carlos, las infantas, la infanta Elena y, eh, la infanta Cristina. A Elena ya le habíamos visto sus dotes artísticos y musicales cantando, eh, en el balcón el resistiré, eh, en tiempos de pandemia, resistiré, na, 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 y Cristina ahí también con el anillo de compromiso, resistiré, tararararara, y Iñaki Urdangarín con sus cuatro hijos, Iñaki Urdangarín, a ver, ahora hablaremos del capítulo de las ausencias, eh, Iñaki Urdangarín eh, tuvo la posibilidad de estar con sus cuatro hijos en Vitoria, hecho que no pasaba creo desde dos mil veinti, veintiuno, eh, durante estas, durante estas navidades. Ausencias, ausencias destacadas. Hombre, a bote pronto, a bote pronto, a, la mujer del rey don Juan Carlos, si se fijan ustedes, no la verán en la foto. ¿Estás jugando? Ah, bueno, porque ahora no la tienen, pero si se vuelven a fijar, no la verán en la foto. Alguno dirá, ¿Estás jugando, Albert? ¿A dónde está Wally? No, es que no estuvo, no estuvo. ¿Cuál es la, la excusa, perdón, ¿cuál es la razón? No la excusa. La razón es porque está en Grecia, eh, celebrando, bueno, celebrando, en la conmemoración de, de actos del primer aniversario de la muerte de Constantino, de Grecia, y, oh, curiosamente, no, no pudo, no pudo acudir la reina Sofía a, a la celebración de estos 86 años de, del rey don Juan Carlos. venimos de esa estampa familiar, acordaros, bueno, no posaron, eh, no posaron juntos, pero de la celebración del 60 cumpleaños de la infanta Elena que sí que reunió a toda la familia, incluidos los actuales reyes, Felipe y Leticia sin sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Evidentemente, sabéis que el día 6 se celebra en España ese desfile de la Pascua militar que supuso, por cierto, el debut de, de la infanta, de, perdón, de la princesa de, de la princesa Leonor vestida con ese uniforme de gala del ejército de tierra llevando las máximas con decoraciones y los reyes de, de España no estuvieron como os podéis imaginar en esa celebración ni tampoco las dos nietas Leonor que ya se ha incorporado a la academia militar de, de Zaragoza y Sofía que está, que está estudiando en, en Gales y faltaron dos de, de los hijos Miguel y Juan también de, de la infanta de Cristina e Iñaki, Iñaki Urdangarín, vale, Marta Gallá la amiga que ríen ustedes, amiga, no han tenido ustedes nunca una amiga especial, el rey tiene una amiga especial y todo, no, que es Sevilla tiene un color especial, ah, perdón, Sevilla tiene un color especial, que por cierto, por cierto, doy fe, no, no es que Sevilla tenga un color especial, es que la gente de Sevilla tenéis un color especial, me encantáis, bueno, de Andalucía en general también, eh, bueno, pues eso, Marta Gallá en un principio se dijo que sí, ahora se dice que no, 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 tira, pues no lo sé, no lo sé, no lo sabemos, vamos a ponerlo como ausencia, vale, ausencia destacada, eso sí, ah, bueno, nos faltó, esto es como una especie de la isla de las tentaciones, porque estaban en Zaya Nuray, la isla de las tentaciones, pero en plan realeza, en plan realeza, el rey no bailó, no bailó, no, no, a ver, tiene algunos problemas de movilidad y tampoco estamos para, no, para que se produzca, dicen todos los que han coincidido con él y estaban estos días llegando a Madrid y les esperaban los medios de comunicación, los medios pudieron hablar con algunos de los asistentes en la fiesta que el rey don Juan Carlos está mejor que nunca, está muy en un estado más optimista, un bien de salud y que lo bien, que lo ven genial, la fiesta transcurrió entre el porche, no el coche, sino el lugar entre el porche y la terraza con vistas al mar, se sirvió un cóctel seguido de un buffet a base de producto local preparado por una empresa de catering de los de los emiratos. Por cierto, en el capítulo de ausencias también me llamó la atención o me ha llamado la atención de que no estuviera el embajador de España en Emiratos Árabes Unidos. Vale, bien, dicho esto, lo que os he dicho, el catering, no falto jamón, algunos, dice la revista Ola que todos se pagaron el viaje y la estancia a Abu Dhabi, que fue una noche con grandes discursos, entre ellos el de una doña Elena que emocionó a todos los presentes repasando la historia de su padre, del rey don Juan Carlos, con un mensaje, según la revista Ola, de corazón y agradecimiento. El primer discurso corrió a cargo del doctor Eduardo Anitúa, el odontólogo, que probablemente le dijo, majestad, no espere dos años, hacerse una limpieza bucal, cada seis meses tocaría una. Y también otros amigos tomaron la palabra para destacar el papel del rey don Juan Carlos como modernizador de la economía española y su figura histórica. La noche, como os he dicho, fue animada no solo por los del río, sino por un grupo de flamenco y se alargó hasta las dos hasta las dos de la madrugada. El rey don Juan Carlos no se retiró antes, aquello que hacemos a veces algunos, yo lo hago en la sobremesa. Yo desaparezco en las sobremesas. Voy haciendo así y llega un momento que no estoy. ¿Dónde estoy? Me estoy echando una siesta. Y luego, hacia las cinco y media, aparezco de nuevo en la mesa. Sí, 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 como si estuviera escuchando algo. Pues bueno, él, como era de noche, pues aguantó hasta el final. Dio las gracias a todos. Por cierto, que no le he dicho que el Pablo, Pablo Urdangarín también fue acompañado de su novia, de Johanna Zot. De Johanna Zot. Bien, y esto es lo que dio de sí la fiesta del rey don Juan Carlos. Hay alguna movida en el viaje de vuelta en avión que tiene como protagonista a Gain, una vez más, a nuestra amiga Vic, Victoria Marichalar, que se ve que no le sentó muy bien una recriminación de las azafatas ya que se levantó para ir al baño en el momento en el que estaban portando por los pasillos el catering y bien, en fin, se ve que les respondió a esa recriminación, no les respondió precisamente con muy buenas palabras Victoria Federica. Esto es lo que ha trascendido. Victoria Federica iba con su prima Irene Urdangarín en clase turista y por cierto en clase business viajaban las dos infantas y como curiosidad los que la pudieron ver aseguran que la infanta Cristina no se quitó en ningún momento ni la mascarilla ni unos guantes que llevaba. Bueno, esto es todo lo que os puedo contar sobre en la fiesta de Juanca, en la fiesta de Juanca todo el mundo se divertía y le daba las palmas de más porque tengo que suavizar la versión no me miren así tengo que suavizar la versión. Esto es lo que ha dado de sí lo que da de sí hasta ahora en el momento en el que estoy grabando la actualidad rosa de este miércoles en cuanto a revistas. ¿De acuerdo? ¿Ustedes qué pueden hacer? Opinar. Dejar sus opiniones, dejar sus reflexiones y lo puede hacer como siempre en la caja de comentarios o bien a este número de teléfono que van a ver ya en pantalla 671-63-8978 671-63-8978 si lo hacéis notas de voz no llamadas minuto, minuto y medio para expresar también vuestras opiniones y además este número de teléfono como os digo siempre está habilitado para aquellos que queráis que traerme más no más papel de baño para que no 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 es no es para eso no son servilletas no es esto es para apoyar el canal ¿vale? para apoyar el canal para hacer alguna contribución los que queráis este número de teléfono otra manera de apoyar el canal es suscribiéndote que queremos ser 110.000 muy pronto ¿vale? y si además te ha gustado este vídeo puedes darle el like y activar la campanilla para que youtube te avise cada vez que subamos nuevo contenido ¿os ha gustado el repaso que hemos hecho de las revistas del corazón? ¿sí? ¿no? díganmelo hombre exprésenlo no se lo queden no se lo queden dentro dejen fluir sus emociones sus sentimientos besito para ellas abrazo para ellos díganmelo claro no se lo queden dentro es malo luego se producen bloqueos emocionales de los chakras 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 Gracias.